¡Al jardín! ¡Te ruego que pases por donde vive el mar! ¡Al jardín! Pocha, ya no doy más la columna, la tengo hecho trizas. Hasta la próstata se me ha descolgado. De haber sabido que esta chamba de hacer un túnel hasta la embajada de Japón era así, me hubiera secuestrado de nuevo 24 mineros de Cerro del Pasco. Pocha, felizmente, falta poco, 100 metros nomás pa... ...para llegar a la embajada de Japón. A ver, voy a ver cuánto he avanzado. Pocha, solo he bajado 10 centímetros. Moral, moral, seguiremos cavando, porque según este mapa, este plano que me mandó Carlos Raffo Mapache Gordo, esta es mi ruta hacia la libertad. ¡Fuera! Y paralelamente, si es que me falla el túnel, ya lo mandé al congresista Sousa, pa' que arregle con un senador roto, pa' que me haga el bajo y me mande al Japón. ¡Seguimos cavando! ¡Ay, jo, ay, jo! ¡Vamos a cavar! ¡Ay, jo, ay, jo! ¡Falta poco pa' fugar! ¡Ahí está, ja, ja, ja! ¡Uy, celular! ¡Ahí está, ja, ja, ja! ¡Ahí está, ja, ja! No, no, no será Christian Mayer. Por la pepa, casi la chuntas. Bueno, Lucho, ¿qué novelas? ¿Ya salió lo de Sousa? Justo te llamaba para eso. ¡Chino! ¡Ya salió! ¡Ché! ¡Soy libre! ¡Me voy a Dinda y Pocchio! ¡No puedes, chinito lindo! ¿Cómo, pues no dice que ya salió? Sí, ya salió. Pero ya salió el senador chileno a tirar de dedo a Sousa y todo está peor. ¡No! Oye, no hay una sola noticia buena. Eres un pájaro de mal agüero. Chinito lindo, no te pongas así. La buena noticia es que no te van a extraditar al Perú. ¡Yupi! ¡Nunca me verán en cana en el Perú! ¿Y por qué estás tan seguro que no me van a extraditar a ese país de ingratos? Porque primero te van a extraditar a Colombia. Ah. Por lo de las armas de la mar, a ti y a Blani. Bueno, eso está mejor. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? ¡No puede ser! ¡No! ¡Sí! Estoy frito, pescadito. Igual, pues tranquilo, chino. Porque toda la maquinaria está trabajando a mil por hora. Si no, ¿cómo crees que le sacamos la cabeza a Jan Pietri? ¡Monstruo! ¡Chino rata! ¡Ay! Este siempre entiende a la vez. ¡Ay! Cada día esto se complica más. Ya lo echaron a Sousa con ese nuevo chileno. Ahora hasta Colombia piden mi extradición con Blani. Vamos a terminar como el botija y el chompiraz. ¡Uy! Tengo que cavar más rápido. Más rápido. Cava, cava. Cava, 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 cava. Cava rápido, cava. Cava más rápido, cava rápido. Acuérdate cuando le hiciste la tumba a Susana. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ay! Ya basta de cavar, me rindo. Total. ¿A quién le importa? ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡Y si me sigas, si se me, nunca cambiaré! ¡Kenji! ¡Kenji, basta! ¡Ay! ¡Kenji! ¡Basta ya! ¡Kenji! ¡Por favor! ¡Te va a dar un infarto, Kenji! Kenji, tu padre prácticamente está con un pie en piedra gorda. Estás bailando como un trompo con poa chueca. ¡Ay, tampoco, tampoco! Javi, qué exagerado que eres. Tú siempre haciéndote la víctima. El mártir. Todo lo magnificas. Ya me tienes hasta acá con tus problemas. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Eso primero lo dijo Anneli. ¡Kenji ya reventó chupo de sosa con el senador chileno! Ya. ¿Eh? ¡Ahora hasta Colombia me quiere extraditar! Ya. ¡Eh! ¿Cómo que? ¡Y que si me meten preso voy a perder toda mi fortuna y no te va a quedar ni un centavo! Ya. Ah, este... ¡Ay, qué desgracia, qué terrible! ¡Claro! ¡Api, en qué te puedo ayudar! Kenji, siéntate, por favor. Mira, hijo, necesito que te vayas en este momento a Bogotá y me contrates al mejor abogado colombiano y me defienda con esto de las armas de las FARC. ¿Las armas de las FARC? Sí. No me digas que tú tuviste que ver con ese entripado. Bueno, la verdad, la verdad, nunca me enteré, ¿no? Nunca me enteré, pero así sabía. ¡Ah! A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Ay, por favor. Oye, Kenji, tú cuando estornudas te pareces a Sarabá, oye. Perdón. Me has ofendido desde este momento. ¿Qué? Oye. Desde este momento ya no tengo padre. Voy a imaginarme que fui un bebé probeta. No, Kenji, no. No te vayas, Kenji, te lo suplico. Necesito tu ayuda, Kenji. Kenji, perdón, lo conozco. Disculpe, no hablo con extraños. Kenji, por favor, Kenji, pero... Ah, muy bien. O sea que ya no me reconoce como tu padre. Está saliendo muy bien esto. Kenji, así que... Así que... Así están las cosas. Muy bien, entonces, no me interesa tu ayuda. Recorreré a tu hermano Hero. Disculpa, pero por si acaso, Hero está haciendo un posgrado en Indonesia y está incomunicado. Ah, no me importa. Entonces hablaré con tu hermana Sachi. Bueno, mi hermana Sachi está de peregrinación con el Dalai Lama en el Tíbet. ¿Qué? Sí. Se ha vuelto monje, se ha pelado y ha hecho voto de silencio por cien años. Ay, no. Olvídala. Ay, la cosa se complica. Ay, ya no... Está bien, no me queda otra. Tengo que hablar con Keiko. Y no me diga que está ocupada porque ya está aquí nomás en el Congreso de Perú. Si no está en su curula, está en el comedor engordando como un impado. Voy a mar. Con Keiko, por favor. Búscala. Búscala, pues. Anda. Ve tras ella. No estoy engreída. Ojalá que la encuentres. Porque deje que es congresista. Está en sobor. Vale. Mira. Kenji, mira. Kenji. Eso. Es imposible. Ella nunca se olvidaría de su padre. ¿Ah, sí? Ajá. Qué raro. Porque ayer me contó el doctor Sacaplati que la vio en la Renier cambiándose el apellido. Y ahora, si apellida Pandolfi. ¡No! ¡No puede ser! Están mintiendo. ¡Eres muy intrigante, Kenji! Si hasta me parece escuchar sus pasitos de bailarina de ballet. ¡Eres muy intrigante! Beso. Abacho. No me jodas. Hola. Kenji, por favor, saluda a tu hermana o mando a secuestrar a tu perro. Ay, tampoco, tampoco. Está bien. Abacho, abacho. Estupida. Bueno. Vamos al trabajo. Keiko, como tu hermano dice que ya no tiene padre. Me reafirmo. Ah, bueno, pues tú vas a ser mi única salvación. Y vas a ser la encargada de nuestra nueva estrategia. ¿Estamos, hijita? Ajá. Muy bien. Escucha muy bien. Esta noche te acuestas, pero no duermes. Te levantas a las 3 de la mañana, pero que no te vean con cara de sueño ni ojera. Como no quiero que te reconozcan en el aeropuerto, te vas por tierra. Te vas a Fiori, te metes en la bodega de un bus metido en una caja que diga frágil. ¿Estamos? Llegas a Colombia en 10 días porque te vas a sentar... Ni bien pones un pie en Bogotá, pones el otro porque si no te cae despoto y causas un tsunami en Japón. Y ya que estás en Colombia, te va a disfrazar de Shakira al estudio de abogados Maturana, Higuita, Escobar y Asociados. Preguntas por un agente nuestro llamado Chucho y a su hermana gemela. Ellos, ellos, ellos te van a dar una tarjeta con un código de barra que solo lo tiene la NASA, CTU y a Zángaro. Pero, previamente, previamente le dice la contraseña. ¿Estás entendiendo, no? Muy bien. La contraseña es, Periquito Bandolero se metió en un sombrero, el sombrero de paja se metió en una caja. La caja era de cartón, se metió en un cajón, el cajón era de pino, se metió en un pepino, el pepino maduró y el Periquito se escapó. Otra vez. El Periquito Bandolero se metió en un sombrero, el sombrero de paja se metió en una caja, la caja era de cartón, se metió en un cajón, el cajón era de pino, se metió en un pepino, el pepino maduró y el Periquito se escapó. Lo repites 100 veces, al derecho y al revés. Y luego, lo transmites en Clave Morsen y lo traduces al braille. ¿Te quedó claro? Muy bien. Ese es mi Keiko, ella sí es mi hija. Muy bien, bebita. Mi bien llegas a Colombia, ¿qué vas a hacer? Ay, Dios mío, Dios mío, se desmayó. ¡Keiko, di algo! Ay, Periquito, pepino, se metió en el poto. Ay, Periquito. Ay, Kenji, por favor, ayúdame, se desmayó tu hermana. Perdón. Hablaba conmigo, señor desconocido de rasgos orientales. Ay, Kenji, mi hijito, me ha engreído. Mi hijito pello, yo, ¿ah? Mi siumal engreído. Mi gatito se me bello. Hijo de su padre, pega mi brazo. Ay, Yapi, tú sí que sabes convencerme. Ya está, hijito. Acá está tu boleto a Bogotá por avión. Ahí está. Ahí está bien. Un momento. Voy a aceptar el boleto, pero antes una pequeña condición. Comenzó la ambición. Bueno, quiero que me nombres el heredero universal de toda la fortuna rateada. Pero, Kenji, tus hermanos también tienen derecho. Les tienen que tocar algo. Para mis hermanos, escúchalo bien, nothing. Ay, nothing. Ay, Dios mío. Nada. Todo por mí. O firmas o nadie te ayuda en Colombia. Mira que estoy buenas migas con la guerrilla. Ay. Con decirte que mi perro está allá. No me queda otra. Bueno, está bien firme. Le da el testamento. Ay, qué bueno. Yo no creo que ya estará el documento para el miércoles. Mientras pasa lo redacta, lo trámite, notaría. Acá está el documento y listo. O sea, madre, qué maldito. Bueno. Sí, hermano. Que sea todo para que no me tradite. ¿Dónde firmo, hijo? Aquí, en Barán. Muy bien. Bueno, Kenji, ahora que vas a tener toda mi fortuna, no te olvidarás de tu padre, ¿no? ¿Quién es usted, extraño? A lo mejor será el profesor Miyagi. Bueno, disculpe, señor, pero me tengo que ir a la gran caimán a retirar toda la plata del mundo. Ajá, 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 ajá. Permita, Kenji, pero me parece que mi lapicero no tenía tinta. ¿Cómo que no va a tener...? Ay, papito, papito lindo de mi vida y de mi corazón. Tampoco, tampoco. Qué tonto que he sido. Mira, pero con tu huella digital es suficiente. Sí. Ven aquí, pon tu huella. Vete, hijo, a la huella digital, no. No, sí, pon acá. Lo que pasa es que me ha dado a mi dedo artrosis fulminante, hijo. No, yo te ayudo, mira. No, no puedo. No, es rapidito. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Chino. 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 Chino, chino, chino. ¿Dérito? La maldita. Chino. ¿Por el dérito? Satomi, justo ha llegado a tiempo para que veas cómo pongo mi huella digital y le dejo toda la herencia a Kenji. Sí, por favor, aquí. ¿Por qué? Ah, Alberto. ¿Qué pasa? Ni se te ocurra poner ninguna huella digital. Pero yo le he dado a mi palabra a Kenji. Por supuesto, acá. Alberto, Alberto. Tú no puedes poner tu huella digital en un documento que está roto. Oye, aguanta, tonto. Yo sé que el documento no está roto. Claro, estoy entero. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! Satomi, eres un genio. ¡Me salvaste! Api. ¿Eh? ¿Me permites? Adelante. Recuerdo que es casi tu madre. Oye, palo de escoba. Maldigo la hora en que posaste tu cascabel aquí en mi hogar. Justo llegas cuando estoy a punto de ser millonario. Mira, aquí va mi maldición, maldita. Te escucho. Ojalá que te dé peritonitis y tu apéndice se infle tanto, pero tanto que ya no pueda caber en tu cuerpo. Y cuando grites de dolor, explotes y todos tus pedazos se dispersen tan lejos que jamás puedan juntarlos. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿sabes qué? No quiero que mueras. ¡Dios mío! Quiero que tus pedacitos sufran. Que todos tus pedazos queden vivos y que la gente te pise todos los días y sufras de dolor a diario, maldita. ¡Dios mío! Ni los ama tú, la de, ¿verdad? A ver cómo superas eso, Susa, Tony. ¿Así no? Sí. Y yo deseo que cuando vayas a la calle Capón queriendo comer chifa, encuentres a tu perro colgado en un gancho con la ventrilla, bien cocinadito y con el pellejito bien crocantito, voliendo a perro asado y cuando el chino corte una lonja el perro diga ¡Tampoco, tampoco! ¡Tampoco! 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 Bueno, ya, ya estoy harto de estos dos pelean todo el tiempo como perro y guato ¡Mátense! Keiko, Keiko, despierta, Keiko haz algo para salvarme Mira, hija, esa cosa tiene que sacarme de aquí tengo que asilarme en la embacada de Japón que está acá al costado ¡Haz algo, hija! ¡Sálvame! ¡Oh, beso, avaso! ¡Oh, beso, avaso! ¡Keiko! ¡Oh, beso, avaso! ¡Oh, beso! ¡Jobanji! ¡Beso, beso! Keiko, Keiko, realmente eres un genio ¿Ah? Ya puedo fugarme Vámonos, hija, vámonos y dejemos esos dos malagradecidos a ti, Keiko te voy a dejar toda mi herencia ¡Alberto! ¡Déjame! que me voy con mi hija que es la única que me quiere Pero, Api, no lo hagas Perdón ¿Te conozco, Goku de Huaycán? Yo solo tengo una hija ¿Ah, sí? Entonces Mira, mira donde te traigo tu hija Mira Simplemente a la embajada de Japón ¿Sala de Carabineros? Perdón, Ingeniero ¿Puedo dígame si usted quiere hacer acá en la sala de Gendarmería, vos? Este Kenji, Satomi, ayúdenme Perdón Nos conocemos Presiento que usted se quiere escapar Ingeniero No diga que no, vos Keiko Keiko, haz algo ¡Oh, beso, abacho! ¡Oh, beso, abacho! ¡Oh, beso, abacho! ¡Canta, carajo! De todo nos acusaron Nada pude ¡Nada pude a lo probar! ¿Puede el puerto? Ya no quiero que Satomi la apartan en mil pedazos Y yo ya no quiero que tu perro termine en la calle tapón Es la música de la canción de Keiko que a todos hipnotiza No, ¿cómo crees? Que lo limpiamos al sol se le echa por la culpa a Pacheco ¡Chapa! ¡Con fuga! ¡Chapa, chapa, chapa! ¡Chapa, chapa, chapa!